hoy vamos a ver una plata se llama nadie es muy famoso vamos a ver cómo está porque en la tarde amigos estaciona imposible hacer vídeos que yo acá es 5 la mañana acá el hotel madrina ya aquí negar y vamos a ver cómo se prepara este plato 5 la mañana así 60 kilos de carne y mira los 8 mira o sea el amigo este tiene que mover cada rato ese tienes carne a mila que unesco que la guiana lice dice que acá como ves porque si no se pega la patina que te quiero que la patina que te quiero que ahora este o sea dice sin son 120 kilos este o sea o sea o sea más allá de la vida y está en la vida y a ver que era la gente y además son atrás a pusieron de mantéca a casa solamente de mantéca a coca en Y acá están echando el carne. Este plato se cocina. ¿Vai, quité, valleta, quité, quité, gante, vantá, esme? Se va a cocinar este cinco horas. Cinco horas con fuego lento va a cocinar. Es el hotel. Nombre Madina. Nari Madina Hotel. Y acá, me parece, se duermen para levantar bien temprano. No solo uno. Se cocina más comida, pero es famoso de acá Nari. Y acá, me parece, tiene su condimento. Ahora voy a preguntar. ¿Vai, Jebi, dale, Jebi? ¿Jebi, yo os creo que? Ese todo condimento va a llegar a este osha de 160 kilos. Bueno, tiene un poquito cara de dormida. Y acá tiene más condimento. Todo va ahí. Y ahí está esta man, estás cocinando. Y acá es horno de tandoor. Acá sale pan. Y acá sale ese curry, Nari. ¿Sí? Y acá la pusieron, dice que manteca, ajo, jengibre. Y acá tenés, no olvide, poquito pimentón, manteca, ajo, jengibre. Y, tiene que cocinar este bien, después tiene que poner el condimento. Ahora me dice un rato, ya tenés carne. Y ahora me dice un rato, que van a echar condimento. Ahí están abriendo, me parece, ese es sal. Ya pusieron sal. A ver. Es el nur, es chef, no, es, si no, ahora se llama es nurvai. Acá. Están abriendo. Ese todo es sal. Llega ahí. Ahí le estás poniendo más condimentos. ¿Te imaginas que es mirchi? Sí. Este es... Pimentón, pimentón de picante. Ahí. La puso. Acá. ¿Y ahí ya? Anardana. ¿Adradana? Anardana. Anardana. Es un condimento anardana. Digamos, tiene su forma para no tirar junto condimento. Cada espacio y van a tirar condimento. Se la puso. ¿Qué había? Tenía poder. De coleandro. Coleandro la puso. Puso bastante cantidad. Ahí. Listo. Ahí me parece algo secreto. Me falta. Ahora acá hay uno secreto. ¿Y había? De un caldo. ¿Eh? De un caldo. Este es cebolla. Sarteñado. Pero seco. Seco, mira. Ese es cebolla. Sarteñado, pero como una polvo. Se fritan cebolla. Y la dejan seco. Ese es bastante, ¿eh? Tres paquetes. Ese es cardamomo. Ese es cardamomo. Mira. Adindra, este es solo la puso. Sal. Y el cardamomo. ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Poder? ¿Poder? ¿Ese? ¿Nari al gana? Ese es polvo de coco. Coco en polvo de coco, ¿víste? Lo puso el colvo de coco. Bueno, el condimiento. Ese va todo ahí. Ese es sagur, agua. ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Y condimiento? Garam masala. Pero mira. Este todo va. Ahora él va a mezclar. Ahí está. Ese es el secreto. Y tienes un poco de harina de garbanzo que estás atrás. Esa es la harina de garbanzo. Harina de garbanzo. Poco agua. Y unos condimentos de especial. Y este todo va de ahí. Todo. ¿Oye, oye qué? De una sala de nari. Ah, acá. Es, dice que este es la especial de condimento de nari. Este, la secreto. Este que son del secreto de él. A ver, mira. Ahí. Y se dice, es una sala de familiar. Ahí echó. Digamos. Ya están todos los condimentos adintro. Ahora les falta ese. Y dice, cuando va a poner shagur. No, hay que parar. Tiene que mover y mover. Van a poner agua. Si, amigo. En india. Tiene que probar ese plato. Sí, o sí. Que se llama nahari. Nahari. Es un plato muy famoso de la india. Ahí echaron unos baldes de agua. Van a echar más. Otro balde de agua. Y la shagur y este. Creo que este shagur y este que está ahí abajo. Este me parece fácilmente 25 litros o más. Un plato. Un plato. Un plato casi. Ya tenés carne como dos kilos. Arriba de dos kilos. Este va a cocinar todo. Va a estar como una manteca. Se ha cocinado. Una hora. Y ahora es más importante punto. Más importante. De shagur. Después de poner este shagur. Dicen que no tenés que dejar a mover. Una hora tenés que mover y mover y mover y mover. Porque el shagur tenés. Ahí. Ahí pusieron todo shagur. Y ahora sin parar tenés que mover y mover. Una hora. Porque el shagur tenés harina de garbanzo. Si no. Se pega. Y 300 kilos de nahari. Se va el carajo. Se la pusieron shagur. Y ahora. Cantúneramente tenés que mover. Van a tapar. Ahora bien tapar. Y en. Fuego lento. Una hora tenés que mover y mover. Después bajarse el fuego. Me dice. Y taparse bien. Que no salta nada. Vapor. Y en tres horas mínimo. Tres horas y media. Ya está este. O manteca. Así que ahora calcularle a las doce. Yo vengo acá. Cuando va a abrir de boya. Para comer. También está preparando. Que dice acá es. Chole pulche. Pero amigo. Ya pasaron a las doce de la mediodía. Y acá lo tenés. Listo. Para comer. Hay de sol. Hay de sol. Hay de sol. Hay de sol. Aquí es para mí para llevar. Amigos, son los 12 y media, casi mediodía, y acá está listo, este es delicioso Nari, la diva, este es, la diva, este es, la diva, este es, la diva, miro, es puro manteca delicioso delicioso delicioso